en el estado oeste, acá por supuesto en Estados Unidos, vamos a tener un panorama muy diferente, ya que se acerca una ola de calor bastante intensa para todo el fin de semana feriado, que de hecho está activando este aviso por calor extremo de viernes a lunes en todo lo que es el sur de California, se esperan temperaturas oscilando entre los 100 y los 116 grados, el día más caluroso se espera que sea el domingo, los impactos por supuesto en nuestra salud, pudiéramos desarrollar agotamiento de calor, golpe de calor si nuestra temperatura del cuerpo alcanza 106 grados, consumo eléctrico, se pudiera activar nuevamente la alerta flex y por supuesto peligro de incendios forestales, amigos, vamos a ver rápidamente las máximas para mañana, 104 para Victorville, 89 para Los Angelinos, 90 ya para San Bernardino, Ontario, 96 para San Fernando y 105 el día de mañana para Lancaster, observe que va a ser por primera vez desde el 2018, desde julio del 2018 que nuevamente el centro de Los Ángeles va a estar registrando esos tres dígitos para sábado y para el domingo, así es que amigos hay que por supuesto mantenernos bien hidratados y con esa ropa de colores claros, continuamos con más. Gracias Michelle por esa información y ya.